Por el acompañamiento, por el apoyo, por estar. Muchas gracias a ustedes por acudir a nuestro llamado. Y también, bueno, pues en ese mismo orden de ideas para nosotros es importante manifestarles y hablar un poco también de los temas a lo mejor trascendentales o que se están manejando desde otras plataformas políticas. Aprovechando a los medios, hay muchos temas, y hablábamos ayer en una entrevista que nos hicieron favor de hacer a través de Espacio Guanajuato de cuáles eran las percepciones o cuáles eran algunos grandes temas que no se habían tocado. Entonces, pues poco se ha incidido en el tema ecológico, en la cuestión forestal. O sea, sabemos que Guanajuato tiene diferentes territorios, diferentes problemáticas y más que nunca palpables ahora. Nosotros lo dividimos básicamente en cuatro grandes grupos. Lo que es la ciudad, pero lo referido a La Cañada, que tiene una problemática, lo referido a la zona sur, que tiene otra problemática, que también tiene mucho que ver con el orden territorial. Aquí está, no quiero desaprovechar, Hugo Rangel, nuestro anfitrión, que está ahí, que nos hace el favor de recibirnos en este lugar tan maravilloso que estamos. Ahorita que lo había asomado por ahí. Entonces, bueno, en el tema de la ecología, que es un punto fundamental, que es una línea estratégica del partido y que es algo que no se debe de dejar de abordar. Mucho se ha hablado, mucho se ha tenido como bandera política este tema de la bufa, que hay que preservar todo y todo. Lo cual, si bien es cierto, pues sí hay que analizarlo y hay que generar un diagnóstico y un fundamento técnico, que es finalmente donde departen las cuestiones, pero poco se ha abordado el tema de la sierra. O sea, cuando no hablamos de los servicios ambientales que nos prestan, donde hay mucha cuestión desde problemática de tenencia de la tierra, que procede de un régimen ejidal, donde poco se vincula en estos temas de campaña, cuando también es una cuestión fundamental, ¿no? Dar certeza de la tenencia de la tierra, generar a las mismas comunidades que se generen su propia forma de trabajo, pero que es en lo local, partiendo ya lo hemos hablado mucho, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad. También quitar muchos prejuicios, ¿no? Como que pensamos que cuando se hacen las declaratorias de áreas naturales protegidas por sí mismas, se sostienen, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy claro, sabemos, bueno, de las dos grandes cuencas que nos abastecemos principalmente en la ciudad de la Cuenca de la Esperanza, de la Cuenca de la Soledad, y que la Cuenca de la Esperanza tiene un área natural protegida ya desde hace muchos años, donde se ha perdido mucho la vocación. Donde también hemos visto que, por ejemplo, en la Cuenca de la Soledad, donde se tenía mucho trabajo de reforestación, de recuperación de suelos que habían iniciado desde hace más de 15 años, pues como desde el 2014, 2015, están olvidados, están… todo el trabajo que se había hecho durante 15 años, desde el 2000, 2015 más o menos, pues urge continuar porque se está perdiendo. Nos hemos dado una vuelta y también aquí a Cotares, o sea que precisamente el descuido pues viene desde los autoridades federales y desde las autoridades estatales y por supuesto que la gestión municipal. Entonces, eso es parte de un compromiso fuerte que tenemos y también vinculado al tema del agua. O sea, sabemos que la problemática del agua en Guanajuato pues ha sido histórica y que finalmente no hay una solución mágica para ello, ¿no? Y que no se resuelve construyendo una presa, estoy hablando a largo plazo. Entonces, que hay que recuperar esos ecosistemas, que hay que recuperar los suelos, que hay que integrar la flora nativa. Y también ahí como propuesta tenemos el aprovechamiento del agua de la Purísima. Mucho se ha hablado también del equipamiento, como que si pareciera que poniendo más infraestructura o más tubos, o sea, pero cuando el tema es la suficiencia del agua. Entonces, rescatar estas gestiones que se tenía también de aprovechamiento del agua de la Purísima, que en alguna administración por ahí se dejó de hacer. Parece que el convenio que se tenía del agua comprometida con Irapuato y todo esto, en algún momento se dejó de hacer, entonces recuperar eso. Pero también sabemos que es una presa buena porque está contaminada por tanto tiempo que ha recibido mercurios, todas estas cuestiones del beneficio de los materiales por años. Entonces, ahí estamos planteando un proyecto integral donde es poner plantas de tratamiento, pero a la vez también detonar las economías locales con granjas de peces. O sea, todo esto que les estoy diciendo que tampoco son ideas nuevas, que son ideas que se quedaron en algún momento ahí en el… Entonces, es retomar eso. O sea, nosotros partimos que en el tema de la planeación, que es fundamental a corto, mediano y largo plazo. Y ahí abordo otro de los grandes mitos, el programa municipal de ordenamiento territorial, ecológico territorial, que ha estado detenido desde muchas voluntades políticas o por no atender la ley, porque también ha sido propuesta de muchos partidos. Aquí el llamado también es a conocer la ley, a que en realidad lo que hace falta es atender los procesos que ya están marcados. Entonces, tampoco hay así como que una gran solución, una propuesta en el tema. O sea, solamente es hacer lo que dicta la ley. Y así en cualquier tema, cuando se habla de los reglamentos, de que hay que integrar códigos. O sea, la verdad es que la propuesta que nosotros seguimos teniendo, pues se reduce a eso, que cada quien haga lo que tiene que hacer. Primero, que se conozca cuál es la función desde cualquier ámbito, desde el servicio público, desde el ayuntamiento, desde el alcalde, y que se dedique a hacerlo. Qué lejos de andarnos distrayendo en cuestiones a lo mejor, pues muy protagónicas o muy histriónicas, que más bien nos dediquemos cada quien a trabajar. Y en ese llamado también hacerle una invitación a la población a que ejerzamos nuestra responsabilidad, primero no dejando de votar, retomando estos temas de hartazgo y de, pues sí, esa indignación, pero también resignación que tiene la población en general, que ya ni siquiera quieren ir a votar. Que en estas condiciones que tenemos, pues el día de la votación va a ser complicado, porque a lo mejor va a haber algún protocolo de ciertas personas en cierta hora. Entonces, que no lo dejemos de hacer, por más por eso que pueda ser, si nos favorecen con su voto mejor, creemos, este, estamos seguros que somos la mejor opción, vinculando todos esos temas fundamentales para mejorar la calidad de vida. Entonces, estamos a sus órdenes, y si consideran hacer alguna pregunta, algo en particular, por eso, esos eran los temas que nos gustaba, queríamos abordar. Sin dejar el tema también de la seguridad, porque también es cierto que eso es algo que nos urge en todo el país, mucho más en Guanajuato. Tenemos más que nunca cifras alarmantes, ¿no?, de violencia de diferentes tipos. Entonces, también decirles eso, o sea, que no es un tema que se tenga relegado, pero que también es un tema que es obligación de cualquier administración y de quien llegue, retomar las estrategias, los convenios, hacer esto, igual también las acciones a corto, mayor y largo plazo, que al final se trata de fortalecer y de reconstruir el tejido social, ¿no? Entonces, es en esos temas que nos estamos ocupando. ¿Cuáles serían los tres principales ejes, esos cinco principales ejes? ¿Se entiende el medio ambiente, la seguridad? Ajá, el fortalecimiento al bienestar, el desarrollo humano, el suplemento, y sobre todo la educación, que eso es parte también de una línea que viene del perro, creemos que es a través de la educación y de la cultura, pero hablando de la cultura, no es difícil, sino de la cultura en el día a día, de la comunicación, de apreciar nuestra forma de vida y reconstruirla, y en base a eso, hacer la reconstrucción del tejido social. Esos son los principales ejes, y eso aterrizado a cualquier cosa, se acuerda que veamos ya, que lo hemos repetido mucho, o sea, que tal vez puede ser muy trillado hablar de la sustentabilidad, pero pues que tiene con esa cuestión de usar los recursos en este momento sin comprometernos con las generaciones y las estructuras, y la sostenibilidad de crear estos equilibrios para que los sistemas por sí mismos se puedan sostener, hablando de economía, hablando de educación, hablando de ecología, o sea, que por sí mismo se pueda estar manteniendo a través del tiempo. Entonces, en estos ejesos son los que se basan todas las propuestas. A mí me gustaría preguntarles un tema interno del partido, el exdiputado...